Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. El día de hoy vamos a hablar de un punto muy importante en nuestro dispositivo que es la batería. Te voy a mostrar algunos trucos para ahorrar batería, para alargar la batería de tu dispositivo y también la forma en la cual yo cargo mi dispositivo personal. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Primero que nada vamos a hablar de algunas cosas importantes que deben saber y es que con el tiempo la batería de nuestro dispositivo se va a ir degradando sin ninguna duda. Así que esto es algo que ustedes deben tener en cuenta. También otras cosas que degrada un poquito más rápido la batería de nuestro dispositivo es si ustedes viven en un estado caliente o en un país que es sumamente caliente. Como por ejemplo, yo vivo en Florida y aquí la temperatura es sumamente caliente. Esto afecta muchísimo lo que es la durabilidad de nuestra batería, pero hay algunas formas en las cuales nosotros podemos ayudar a que esta batería no se degrade tan rápido, ya que yo he podido experimentar viviendo aquí con mi dispositivo algunas cosas que yo hago que les quiero mostrar en este video para que si ustedes están en esta situación, ustedes puedan alargar la vida de la batería en su dispositivo. Como pueden ver, aquí tengo mi iPhone 16 Pro. Es el que voy a utilizar para darle algunos ejemplos y al final les voy a mostrar mi iPhone 16 Pro más que es el que yo utilizo diario o lo utilizo más para que ustedes vean cómo va la batería en ese dispositivo. Lo primero que yo les recomiendo que hagan es ir al apartado de batería en nuestro dispositivo y activen esta opción, porcentaje de carga, porque aquí tú vas a ver cómo va a ir la batería de tu dispositivo en el día a día. Si ustedes tienen un iPhone 15 en adelante, vamos a tener algunas funciones adicionales. Para los dispositivos más antiguos no vamos a tener estas funciones. Si no vamos aquí donde dice recarga o recargando, vamos a ver estas opciones que están aquí. Son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. Apple recomienda que el dispositivo lo tengamos en 90 o 95% de carga optimizada. Esto va a hacer que el dispositivo nunca se cargue al 100%. Si a ustedes en verdad le gusta, vamos a decir, alargar o quieren alargar la vida de su dispositivo, yo les recomiendo que lo tengan en 90 o 95%. Como a mí no me importa si la batería se descarga mucho más rápido, se desgasta más rápido, lo voy a dejar en 100%. Otra cosa que deben tener en cuenta o que deben tener activado es recarga optimizada. Esto va a ayudar bastante a tu dispositivo cuando tú lo estés cargando. Va a hacer una pausa, o sea, no va a estar todo el tiempo cargando. Muchas personas dicen que no es bueno dejar el dispositivo cargando todas las noches, pero eso es mentira. Con esta opción tú puedes dejar tu dispositivo cargando todo el tiempo que sea y cuando llegue a un cierto límite, como pueden ver a 80%, el dispositivo va a dejar de recibir energía y esto no afectará para nada la batería. Otra cosa que les recomiendo que tengan activado es recarga con energía limpia. Esto va a ayudar a que tu dispositivo se cargue mejor y con la energía limpia de donde tú vivas. Yo sé que muchos de ustedes quizá no van a ver esas opciones. Están disponibles desde los iPhone 15 en adelante, así que hay muchas cosas que no van a ver. Otra cosa que les recomiendo es ir aquí a los últimos días y ver cuáles son las aplicaciones que más batería consume. Si entramos aquí, vamos a ver las aplicaciones que más batería consume o que más batería consume en otro dispositivo en segundo plano. Ustedes pueden ver que WhatsApp en este dispositivo ha consumido un 35% de la batería en segundo plano. Si yo le doy un clic, me voy a asegurar de que diga este porcentaje. Como pueden ver, 16 minutos en la pantalla y 16 minutos en segundo plano. Esto quiere decir que la aplicación de WhatsApp está bien optimizada para correr en este dispositivo. Ustedes van a todas las aplicaciones. Un ejemplo, si ustedes pueden ver que dice 16 minutos y aquí dice 20 minutos. Esto indica que esa aplicación está utilizando más batería de lo que se supone. Si ese es el caso de su dispositivo en algunas aplicaciones, lo único que yo le recomiendo es ir a ajuste general y nos vamos aquí donde dice segundo plano. Vamos a desactivar esa aplicación que está consumiendo la batería en segundo plano. Como pueden ver, yo tengo esto desactivado. Ustedes lo pueden poner por Wi-Fi solamente o con datos. Yo lo tengo desactivado porque nunca me gusta que las aplicaciones estén en segundo plano. De todos modos, aquí ustedes van y buscan esa aplicación en específico que está gastando más batería en su dispositivo en segundo plano y la desactivan. Vamos a decir que es la aplicación de Snapchat. Aquí la desactivamos y así hacemos con todas las aplicaciones que estén consumiendo más batería en segundo plano de lo que se supone. Otra cosa que yo les recomiendo que desactiven que le va a ayudar bastante con la batería es AirDrop. Esta función siempre está buscando un dispositivo para compartir archivo. Ustedes pueden ver que tenemos estas opciones. No recibir nunca, solo 10, solo contactos, todo por 10 minutos acerca del dispositivo. Esto es para transferir fotos y videos. Y esta parte de aquí abajo es una de las más importantes, ya que en los iPhone ahora podemos compartir fotos y videos vía datos celulares. Así que esa opción, si ustedes no la utilizan, yo les recomiendo que la desactiven, ya que con esa función encendida, el dispositivo va a estar consumiendo batería. Una parte muy importante de lo que es el consumo de nuestra batería tiene que ver con lo que es la privacidad y la seguridad de nuestro dispositivo. Si entramos aquí, donde dice privacidad y seguridad, vamos a ver donde dice localización. Aquí vamos a ver todas las aplicaciones que están utilizando nuestra localización. Yo les recomiendo que la pongan en nunca o al usar, porque si la tenemos siempre en compartir, automáticamente el dispositivo va a estar en segundo plano corriendo lo que es la batería o utilizando lo que es los recursos de nuestro dispositivo. Así que yo les recomiendo que vayan a todas estas aplicaciones y la pongan en nunca o la pongan solamente al usar. Otra cosa que es muy importante es donde dice servicios del sistema. Si entramos aquí, tenemos todas estas opciones que solamente consumen batería. Así que yo les recomiendo que la desactiven casi todas. Yo les voy a recomendar algunas que ustedes deben desactivar. Vamos a empezar desde arriba. Administración de dispositivo. Esto se puede desactivar. Esto de atajo también. Buscar mi iPhone. Les recomiendo que lo tengan activado. Buscar red de datos. También lo tenemos que desactivar. Calibración al desplazarme. Esto lo podemos desactivar. Calibración de brújula. Si ustedes usan la brújula mucho, les recomiendo que dejen esta opción. Pero si no la usan, la desactivar. Compartir ubicación. Si ustedes no necesitan compartir su ubicación con nadie, yo les recomiendo que desactiven esta opción. Conexión inalámbrica. Esta opción también la deben desactivar. Vamos a quitarla. Donde dice HomeKit. Esto es para si tú tienes un sistema de Home que tú controlas con tu dispositivo. Esto utiliza la localización, pero es necesario. Lo puede desactivar. También Apple ID, Pay y Comentar y Comercio. Esto ustedes lo pueden desactivar. Les recomiendo que dejen SOS. En caso de emergencia, tu dispositivo pueda saber dónde tú estás. Personalización del sistema. Esta opción ustedes la pueden desactivar. Sugerencia de zona. Si tú eres una de esas personas que siempre está buscando muchas cosas como yo, direcciones y cosas así en tu zona, yo te recomiendo que deje esta opción. Esta opción nos dice zona horaria. La puedes desactivar. Si nos vamos aquí donde dice ubicaciones importante. Estas son las ubicaciones o los sitios que nuestro dispositivo ha ido guardando a través del tiempo donde nosotros vamos. Voy a entrar para que ustedes vean. Te va a pedir el Face ID. Voy a entrar y aquí vamos a ver todas las localizaciones. Como pueden ver, en la parte de arriba dice un registro de 19 localizaciones. Esta opción ustedes la pueden quitar. Yo estoy poniendo esto así porque no quiero que vean mi dirección. Esta opción ustedes la pueden quitar. Incluso la pueden desactivar por completo si no quieren que esté todo esto aquí. Pero ustedes pueden notar que aquí tengo 19 registros de lugares donde yo he ido en los últimos meses. Otras opciones que son muy importantes que deben desactivar son estas tres que están aquí. Análisis del iPhone, ruta y tráfico, mejorar mapa. Esto no es necesario que esté encendido porque esto lo único que hace es ayudar a Apple a que el mapa sea mejor. Pero eso no es necesario que lo tengan encendido. Así que les recomiendo que lo desactiven. Otra cosa muy importante que deben tener en cuenta es rastreo. Esto consume batería a lo que ustedes no se imaginan. Así que esta opción yo les recomiendo que nunca la tengan activada en su dispositivo. Como pueden ver yo la tengo activada solamente con motivo de este video. Pero yo les recomiendo que la desactiven. Y cada vez que una aplicación le pregunte si ustedes quieren permitir el acceso al rastreo. Díganle que no porque esto estará en segundo plano utilizando lo que es los recursos de tu dispositivo. Así que esta opción debe estar apagada sí o sí. Si nos vamos a la parte de abajo aquí en seguridad y privacidad. Ustedes pueden ver esta opción que dice análisis y mejoras. Vamos a entrar y tenemos todas estas opciones. Esto lo único que hace es mejorar el sistema seguro. Enviar datos de todo lo que tú haces en tu dispositivo. Siri, iCloud, cualquier cosa que tú hagas. Esta función es si tú la tienes activada. Se va a enviar este dato al servidor de Apple. Así que yo les recomiendo que todas estas opciones que estén aquí. La tengan desactivada como yo la tengo en mi dispositivo. Ya que esto no es necesario. Así que la desactivan todas. Porque esto lo único que hace es enviar datos a Apple. Y esto hace que su dispositivo consuma más batería. Si nos vamos aquí al apartado de la App Store. Aquí tenemos algunas cosas muy importantes que deben desactivar. Si ustedes no descargan aplicaciones con los datos celulares. Yo les recomiendo que lo desactiven. Estas opciones que están aquí, descargar app con datos. Así ustedes la pueden tener como yo. Yo lo tengo desactivado. Actualizaciones y contenido de las aplicaciones. Yo les recomiendo que desactiven estas opciones. Y descargas automáticas. También deben tenerla desactivada. Donde dice videos automáticos. Esta opción la deben desactivar o solo ponerla con Wi-Fi. Lo único que hace esto es cada vez que entramos a la App Store. Y esta aplicación tiene un pequeño video. Esas aplicaciones o ese video va a correr en la App Store. Así que les recomiendo que esta opción la tengan desactivada. Siguiendo, nos vamos aquí al apartado de lo que es iCloud. Porque aquí tenemos algunas cosas que les quiero mostrar. Como por ejemplo, si nos vamos aquí donde dice respaldo de iCloud. Es muy importante que esta parte la tengan solamente en Wi-Fi. Si la tienen donde dice respaldo con los datos celulares. Esto va a estar constantemente conectándose a tus datos. Te va a consumir los datos si tú no tienes datos ilimitados. Y también va a hacer que tu batería se drene un poquito más rápido. Así que solamente les recomiendo que tengan esta opción respaldo del dispositivo con Wi-Fi. Como ven aquí yo tengo muchos dispositivos que automáticamente hacen su copia de seguridad. Pero solamente lo hacen cuando yo lo tengo conectado a una red Wi-Fi. Otra cosa que quizás ustedes no saben. Pero cuando tenemos lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi encendido. Si no lo estamos utilizando. Esto hace que nuestro dispositivo consuma batería. Como pueden ver yo tengo mi dispositivo en autobrillo. Que es algo que les voy a mencionar a continuación. Esto es algo que les puede ayudar bastante a lo que es el consumo. Y alargar la vida de tu dispositivo. Como les decía. Si ustedes tienen su dispositivo y no están utilizando el Wi-Fi. Si no están utilizando AirDrop. Yo les recomiendo que todas estas opciones la tengan desactivada. Ya que así el dispositivo no va a estar utilizando esos recursos. Para tener esas opciones encendidas en su iPhone. Volviendo a la aplicación de ajuste. Hay algo que les quiero mostrar muy importante. Vámonos aquí donde dice accesibilidad. Hay algunas cosas que les quiero mostrar. Nos vamos aquí donde dice pantalla. Pantalla y tamaño de texto. Vamos a entrar y en la parte de abajo está la opción de autobrillo. Esta opción yo siempre la tengo encendida. Se ven que el dispositivo ustedes pueden ver que tiene el brillo al 100%. Y es porque las luces de mi estudio le está dando en la pantalla. Y por eso se ve así al 100%. Pero si no hubiera luz. El dispositivo se hubiera puesto un poquito menos brillante. Así que esta opción yo les recomiendo que la tengan activada en su dispositivo. Volviendo hacia atrás. Si nos vamos aquí donde dice pantalla y brillo. Aquí hay algunas cosas que también ustedes deben tomar en cuenta. Como por ejemplo yo no utilizo lo que es el modo oscuro. Pero si ustedes lo utilizan esto te va a ayudar a que tu dispositivo consuma menos batería. Así que yo les recomiendo que lo tengan en automático. Y esto te va a ayudar a lo que es el consumo de la batería. Lo que es el tono realista también les recomiendo que lo tengan activado. Yo lo tengo desactivado por propósito de este video. Porque si no se ve un poquito raro aquí en el video. Así que por eso lo tengo desactivado. Pero esta opción siempre está activada por varias razones. Te va a ayudar a lo que es alargar la vida de la batería de tu dispositivo. Y también te va a ayudar a que no te dé muchos problemas en tu vista. O sea que no te lastime los ojos cuando tú estés leyendo o utilizando tu dispositivo de noche. O donde hay poca luz. Así que esta opción es recomendable que la tengan activada. Siri también tiene algunas cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta. Si ustedes no utilizan Siri yo les recomiendo que la tengan desactivada. Si la utilizan en ocasiones la pueden tener activada. Pero aquí hay cosas que ustedes pueden ver y ir. Si no lo necesitan desactivar ustedes pueden ver aquí lo pueden desactivar. Y le pueden escribir a Siri en iOS 18. Será mucho más fácil. Así que si ustedes no utilizan Siri les recomiendo que lo tengan desactivado. Ya que Siri aunque ustedes no lo crean constantemente está escuchando lo que tú haces. O lo que tú dices para poder responder a tu respuesta un poquito más rápido. Así que les recomiendo que si no utilizan Siri lo tengan desactivado. Un punto muy importante también son las notificaciones de las aplicaciones. Ustedes pueden ver aquí hay muchas aplicaciones que tienen las notificaciones activadas. Que yo no necesito que estén activadas. Como por ejemplo la App Store. Yo no quiero que me estén mandando notificaciones de cosas. Como por ejemplo lo que es la contraseña. Tampoco quiero que me estén mandando notificaciones. Facebook aquí ustedes pueden desactivar todas las notificaciones que ustedes no necesitan recibir notificaciones. Les recomiendo que la desactiven. Así que van a todas estas aplicaciones y desactivan todas estas opciones que ustedes no necesitan recibir notificaciones de esas aplicaciones. Ahora le voy a mostrar mi iPhone 16 Pro Max que es el que más yo utilizo. Y aquí hay cosas que le puedo mostrar de lo que es el consumo de la batería. Vámonos a ajuste y vamos a entrar aquí automáticamente a la batería. Ustedes pueden ver este es un dispositivo nuevo. Si nos vamos aquí a carga. Ustedes pueden notar que es recomendable tenerlo en 95%. Pueden notar que está como seleccionado. Aunque no está seleccionado. Pero esta es una de las opciones que recomienda como les dije al principio. Vámonos aquí atrás y vámonos donde dice ciclo normal. Ustedes pueden ver que este dispositivo está en 100% y solamente tiene 12 ciclo de carga. Vámonos aquí abajo al uso de los 10 días. Ustedes verán lo que yo les estaba mostrando al principio. Ustedes pueden ver que la aplicación de YouTube Music lo utilicé por una hora. Si le doy un clic en el segundo plano ustedes ven que dice una hora con 29 minutos. Y es una hora con 30 minutos. O sea que esta aplicación si está optimizada para correr en iOS 18. De la forma que yo cargo mi dispositivo personalmente. El iPhone 16 Pro Max lo tengo que cargar una sola vez al día. Y lo hago de noche. Yo me voy a trabajar. Utilizo el dispositivo todo el tiempo. Y ustedes pueden ver el porcentaje que dura lo que es la pantalla encendida. 8 horas con 22 minutos. Eso fue ayer 7 horas con 29 minutos. El miércoles 9 horas con 48 minutos. Y el día de hoy lo he utilizado poco. 2 horas con 18 minutos. Y esto es como yo uso el dispositivo dependiendo del día. Así que de la forma que yo cargo mi dispositivo. Yo utilizo un cargador normal. El que viene o uno de Apple normal. Y lo cargo por las noches. Yo lo dejo toda la noche conectado hasta que me voy a levantar. O hasta que me levanto. Este es el método que yo utilizo para cargar mi dispositivo todo el tiempo. Y siempre la batería me dura o me ha durado hasta el 90% del uso. O sea de la vida de la batería. De este modo cargando mi dispositivo. En algunas ocasiones yo utilizo el más safe. Pero no me agrada mucho. Entonces yo utilizo el cable ahora con USB. Así que de esta manera es que yo cargo mi dispositivo. Y también trato de que en la habitación donde yo esté. O en mi casa no esté tan caliente. A la hora de cargar mi dispositivo. Porque esto afecta mucho la batería. Otra cosa que les recomiendo es que si ustedes viven en un estado caliente como el mío. No les recomiendo que dejen su dispositivo en el carro. Ya que esto le va a dañar la batería mucho más rápido. Así que estos son los trucos y consejos que ustedes deberían tomar en cuenta. A la hora de cargar su dispositivo en iOS 18. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se ha despedido de ustedes. Chao.